Preocupada y ocupada en promover temas en torno a los derechos humanos y paz, la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de la Unidad de Bienestar Universitario, en colaboración con organizaciones promotoras de paz y derechos humanos, convoca al Diplomado Construcción de la Paz en nuestra sociedad desde los derechos humanos y al concurso de ensayo Derechos Humanos para una Vida Digna, en el marco del Día Internacional de la Paz. Alma Luz Bernal, profesora investigadora de la UAS y doctora honoris causa reconocida por la ONU, informó que el Diplomado tendrá una capacitación oportuna para lograr una construcción de paz desde los derechos humanos en los distintos entornos de la sociedad. Con participación de docentes, administrativos y alumnos, además de activistas, periodistas, víctimas de violencias y otras personas de la sociedad civil, este Diplomado promete ser nutrido en aportar herramientas para la solución de problemáticas, con el asesoramiento de expertos para lograr una intervención directa. Pues esa pluralidad de asistentes es los que te dan el contexto real de lo que está sucediendo en nuestra sociedad y la parte de los que conocemos, de los académicos, de los especialistas que nos llaman en algún momento, nos permite orientar, guiar, proponer formas de intervención de estos entornos. Se llama construcciones. Poco a poquito vamos formando. El ser humano es indeterminado y eso es lo que queremos incidir en cuál es la naturaleza que como humanos tenemos desde la parte racional, donde hay que tener siempre presente que construimos sociedad y la sociedad a la vez nos construye a nosotros. De igual manera, agregó que el concurso de ensayo convoca estudiantes del nivel superior y medio superior para aportar desde su visión un ensayo libre sobre alguna problemática, elaborando qué son los derechos humanos, cómo los ven y si se respetan o no en la sociedad, mismo trabajo que tienen hasta el 12 de septiembre para registrar y de donde saldrán dos ganadores, uno de bachillerato y otro de licenciatura. Señaló que las convocatorias completas están disponibles en la página oficial de Bienestar Universitario, en donde encontrarán enlaces, fechas, requisitos y más. Universidad Autónoma de Sinaloa